Muy fuerte, no todo lo que se ve en la tele es real. No, 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 ni mucho menos. A ver, lo pasamos súper mal, porque la verdad que la grabación fue dura, de verdad. Mucha hora de rodaje, muchas horas. Aparte de la hora era la presión. Yo, por supuesto, que repetiría porque esa publicidad que estamos teniendo, eso no tiene precio. Es como un anuncio. Eso no tiene precio. Si es cierto que durante el rodaje lo pasamos tan mal que no arrepentimos. Yo me arrepentí. Lo que pasa es que teníamos firmado un contrato. No podíamos irnos para atrás porque nosotamos mineral. Pablo, trajeron psicólogos. Nos sentaron a ella y a mí por separado con un psicólogo. Y el psicólogo sacó petróleo. Sí, sí, sacó todo el cajón de mierda y la abrió vida. La cocina no, pero la vida privada no fue lo que sacaron. Muy buenas a todos, soy Pablo Calzali, de Hacer Ando con Pablo y lo único que ha estado en mi vida es el Hambreo. Y os traigo una nueva visita. Estamos por Málaga y estamos por un restaurante de esa sección que tanto os gusta, llamada Visitando restaurantes de Pesey a la cocina de Alberto Chicote. Hoy estoy con María Jesús y con José y me alegra un montón volver a verles y volver a verles porque ya estuve aquí hace unos meses antes de que se emitiese ese capítulo de Pesey a la cocina de Alberto Chicote, la temporada 8. Aquí el de La Bámbola, que es el restaurante en el que estamos. Y bueno, ¿cómo fue? Me escribiste tú un WhatsApp con eso, ¿no? Sí, sí. O sea, fue por Instagram. Yo no me escribiste por Instagram. Te escribí y te escribí por Instagram. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que me acerqué. Estuve aquí ahora medio año. Unos meses después se emitió el programa y unos meses después de emitirse el programa. Estamos por aquí pues para ver un poco cómo fue su paso en Pesey a la cocina, cómo fue que entrasteis en el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Total. Como con la experiencia si ha venido mucha gente a posteriori, ¿no? Sí. Bastante. Luego habrá una entrevista donde sabremos un poquillo de todo y aparte voy a probar vuestra comida a ver qué tal está, ¿no? Claro. Claro que sí. A ver si es casero, si no hay sofá, yo cubo en el programa. Casero es todo. Sí. Bueno, por fuera ya pinta con la con la carta, lo fuera de carta y todo eso. Ahí está. Bueno, bueno. A ver qué me encuentro. Quédate viendo la comida y luego con la entrevista donde vamos a sacar de todo. Curiosidades, trapos sucios, cosas interesantes de este capítulo de Pesey a la cocina de Alberto Chicote. A por ello. Pues amigos, llega el momento de contaros mi experiencia en Bámbola, este restaurante que salió en Pesadilla en la cocina de Alberto Chicote. Tengo aquí las cartas para enseñarosla y digo cartas, ahora entenderéis el porqué. Pero antes quiero hablaros sobre el local. El local es tal cual, como lo vimos en la serie, bueno, y tal como yo lo vi hace unos meses cuando estuve por aquí, tuve el placer de conocer a José y a María Jesús y bueno, comentar que tiene la fachada exterior con ese letrero que cambió el propio equipo de Pesey a la cocina. Han quitado ese pues más infantil, más rollo cumpleañero que tenían. Aunque lo observo en esa especie como de terraza cubierta que tiene justo la bienvenida del local. Me mola también que hay unos cartelitos en el exterior en los que indica ya queda menos para que se emita el programa de Chicote Pesey a la cocina, lo que pasa que están un poco desfasados. Ya lo salió y demás. Y luego tienes también parte de la carta en el exterior con las tapas, las raciones y la maxi-relaciones que habrá que ver si las siguen haciendo. Unos cuantos fuera de carta, bastante atractivos. Y luego comentar sobre el local pues es como lo dejó el equipo de Pesey a la cocina. Cambiaron de lo que era un bar hacia lo que es más un restaurante, como diría que es donde nos encontramos. Ha sido una estética andaluza, sillas aquí con terciopelo, bastante cómodas, me mola. Sí que es cierto que hay algunas que son así más como para tomar algo, no tan acordes como el restaurante. Diría que son bastante pequeñas. Y bueno, el local bien. O sea, ya no hay apenas eso que se vea en el programa antes de que pasas el equipo, de cosas tiradas por ahí. Y bueno, está guay. Ves también la cocina que es de grandes dimensiones. De hecho, tal como dijo el Chicote, hay casi más cocina que lo que es sala para los clientes. Tiene el horno donde prepararán las pizzas. Vamos a ver qué más platos pedidos. Y luego un detalle muy curioso me ha llamado la atención. No hay un cartelito afuera donde ponga concretas, como si estuviera en el programa. Pero estoy viendo uno que pone hoy Gaspachuelo con S, no con Z. Y vamos, creo que Gaspachuelo, como yo siempre lo he oído, es con Z. Y nada, lo dicho, un placer estar aquí de vuelta y ver este local que yo lo he visto a la tele y estoy convencido de que muchos malagueños y gente de toda España que ha venido aquí, pues le resultará una cosa interesante el vivir algo que has visto anteriormente en tu móvil o televisor. Sobre las cartas. ¿Qué pasa con las cartas? Bueno, pasa que hay una carta que hizo el equipo de Pesea de la Cocina, Alberto Chicote, y luego está la carta de hoy en día. ¿Por qué ha cambiado? Porque por lo visto, de toda esa carta que diseñó el equipo, únicamente salían 5 o 6 platos que son los que perduran y al resto, pues han pasado a mejor vida. La carta que hizo Alberto Chicote, que por cierto, se nota bastante el paso del tiempo, está algo sucia. He comenzado para empezar, tenía brochetas, coquinas, gaspachuelos, sardina ahumada, dos tansalilla rusa, bueno, unos entrantes al estilo que suelen hacer en el programa. Sección del Mar, con muñuelos, brochetas rosadas o bonito encebollado, del campo, donde había un salmorejo de carne, curioso, en paella, que esos son los arroces que se veía que programan justo aquí, tras ver un poquillo la reforma, y el momento dulce, con tres opciones. Una cosa que llama la atención es que las cartas que hace el equipo de Pesea de la Cocina, Alberto Chicote, no llevan precios, y tiene una razón muy obvia, muy sencilla, y es el hecho de que al final hay que ver los escandallos, pues eso, cuánto cuesta el producto, cuánto hacerlo y a cuánto lo quiere vender. Está bien que el equipo no te imponga a qué precios vender, porque creo que, como los propietarios, nadie conoce la zona de un restaurante, así como su clientela, tanto la habitual como la que está por venir. Y luego está la carta de ahora, en la que sí tenemos los precios, y ojo, porque si tú das un vistazo rápido, pocos pasan de las dos cifras. Para empezar, ese gazpachuelo de espárragos con albondiguitas de atún, que no sé si era el mismo que tiene el cartel, 5 euros, ajo blanco, típico malagueño con piña, 5 euros, tostas, patatas gratinadas, alitas de pollo maceradas, habrá que ver si son de bolsa o las maceran ellos mismos, ensalada de queso de cabra, croquetas de gambas al pil pil, hay una sección del mar con pincho, langostinos al pil pil, pez espada, rosada, calamar, sección para los pequeños con agachis, pechugas, del campo, donde está la hamburguesa, presa, solomillo, secreto ibérico, plato de los montes y codillo, los precios entre 9 y 14,50, siendo la mayoría en 12, bastante razonable. Paellas, que se hacen paellas y fideuas por encargo, mínimo dos personas, pizzas, que hay unas cuantas, todas por debajo de 10 euros, desde luego que este es un restaurante barato, no va a salir carillo, y después el momento dulce, con todos los postres por debajo de 5 euros, de hecho el precio estándar, salvo la bola de helados, es 4,50. Lo dicho, tenemos esta carta, tenemos eso que veo, que me han traído el cartelito, que estará viendo en pantalla, en salida rusa, mina hamburguesas, bravas, choricitos al vino, está muy bien que haya plato fuera de carta, porque así cada visita es más dinámica y no siempre te encuentras, sota, caballo y rey. Toca el momento de liberar, a ver qué me vende José, como hacían en el programa, si tienen porra antecrana, seguro que hará que la pruebe, así que lo haré, y más cosas interesantes, que seguro que salen de cocina, y te cuento qué me parecen. José, atiéndeme como en el programa. Bueno, eh, ¿qué como yo hoy? ¿Qué me dirías? ¿Qué como es tú? Si es la primera vez que vengo, ¿qué no me puedo ir sin probar de aquí de la bámbola? Correcto, no te puedes ir de aquí sin probar la carrilla de Iberica. ¿La carrilla de Iberica? Hacemos una perola, se de grande, cada tres días. Toda la mesa lleva carrilla de Iberica, no te puedes ir sin probarla. Interesante. La carne estofada, está espectacular, todo el mundo lo dice, se deshace. Vale, 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 espectacular. ¿Porra antecrana hoy? Eh, no, sí, sí hay, sí hay, pero sí hay. Ya empieza, ya empieza, ya empieza. Me encanta el gesto, ojalá hubiera grabado la cara de María Jesús. ¿Tortilla me han dicho antes que has hecho tortilla de hoy? Tortilla con cebolla. Vale, a mí me haría ilusión probar las croquetas también. ¿Tenéis hoy croquetas? Siempre, todos los días. Ah, me voy a probar. ¿Qué sabores hay hoy? Hoy hay de gambas al pimpil. ¿Gambas al pimpil, correcto? Vale, vale, vale. Están muy buenas, también salen muy buenas. Cosas que no les gustaron a los chicos. Sí, decían que estaban tiesas. Decían que había castillos. ¿De verdad estaban tiesas con eso? Decía que había castillos más... Sí, es que me he visto el capítulo hace poco. Que decía que había castillos con cemento más ligero. Sí, 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 sí. Aquí nunca ha devuelto nadie una croqueta, nunca. Bueno, yo voy a probar las, si son cremosas, que para mí es como son las perfectas. Tú las pruebas, tú las pruebas. Vale, y luego quiero también, ya luego después a los postres, las berenjenas. Siga viendo las berenjenas estas sufladas. ¿No las hay o no quiere hacérmelas? ¿Ya no, las habéis quitado de carta? Sí, sí, no está. Ah, amigo. Es que... Pues yo por... Cuéntame la verdad. Dí la verdad, dí la verdad. ¿Qué pasa? Dí la verdad, cuéntame la verdad. Si la audiencia lo va a agradecer y yo también. Claro, claro. La audiencia versus por su audiencia. Es que cuando lo tenemos en la carta, lo que es cierto es que la berenjena es un plato complicado. Sí. Es laborioso. Entonces, se ha quitado. Vale, bueno, compres sí. Un plato laborioso, cuando estábamos metidos en la puré, no había, no había... Habiéndolas, deseamos que no había porque es un plato muy laborioso. Tienes que tú una persona hiperenne ahí para hacer... Sí, sí, pasa mucho. Bueno, como recordad cuando estuve yo, las pizzas, que habrá que pedir una, ¿qué va a pasar al final con la masa? ¿La hacéis o ya no? No. No, no. Sí, al final recursos. Claro. No me, no me decía la pena. Yo, para hacer la masa, necesito un pizzer. Sí, que la clientela no valora que la masa la hagáis vosotros, ¿no? No, pero es que aparte, a mí, tenéis la masa, yo necesito un pizzer. Yo necesito una persona ahí que me haga la masa y todo. Y ya hay otro sueldo. No interesa. Ya. Así es casi. Una pena, pero... Pero yo me ahorro un sueldo. Sí. Es que hay que ver recursos. Vale, vale, vale. Bueno, lo aprobo, que ahora estaría de la casa y al chico te lo ha gustado mucho la pizza. Que pidió, creo que fue la Coliseum. No, pidió una. No, la carbonara sin huevo. ¿Cuál fue? No, no, no. Pidió una que no está aquí, que es la especial de la casa, que lleva anchoas. No está aquí, pero se puede pedir. El chico te mete platos, los quitan, pide cosas, las quitan. Pues ha ido la pizza esa, la tal y la... Las pizzas es lo único que le gustó y en su carta nueva, que te la he dejado por ahí... No había pizzas. No había pizzas. Ya, pero te decía una cosa que imagino, sabréis. La carta no la hace Chicote. Lo sé. La hace un equipo aparte. Lo sé. O sea, que me explico, que a Chicote le puede encantar, pero vuestro menú estaba seguramente hecho antes de que viniese él y todo eso, ¿sabes? Ella lleva una cocina paralela, una jefa cocina... Sí, un equipo. Chicote ni es cocinero. Chicote es un show. Sí, 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 el presentador, por así decirlo, Exactamente. Cosas pasan. José, y una pregunta, que seguro que tú la sabes. Las alitas de pollo estas que veo aquí maceradas, las hacéis vosotros las maceráis o son si... No. Vienen ya maceradas. Vosotros vienen ya maceradas. Vale, vale, vale. Al final quiero probar cosas que hayáis aquí vosotros, ¿sabes? Vale, vale. Me he probado. Bueno, pon ahí alitas. Ah, no, no, perdón, me he... ¿La están... ¿La están probando? Sí, sí, sí. A ver, que esto es un pesadilla en la cocina, en todo arreglado. Entonces, a ver, que me aclare. En el programa, las alitas eran de bolsa. Sí, pero... Eso y la no lo tengo. Ahora las maceras tú. Ahora, claro. Vale, o sea que eso... Eso es total elaboración. Vale, vale, pues márchame una, si puedes. Claro. Vale, habrá que probarlas. Momento de empezar la comida. Veamos qué tal este restaurante, a ver si está bien o es una auténtica pesadilla en la cocina. Vamos a empezar con un plato malagueño, concretamente de antequera. Esto es la porra antequerana. Hay gente que dice que es una variante del salmorejo, de lo que son muy similares en ingredientes, pero en la porra antequerana se suma el pimiento verde, incluso por lo que he leído cuando me he estado documentando, ya que lo he probado en otras ocasiones, pero no sabía las diferencias exactas. En la porra antequerana se emplea más pan y menos tomate, lo que hace que tenga una consistencia superior. En esta veo que le ponen bonito, ¿no? Bonito, le ponen bonito. José me dice que sí, pero no sé si es porque... Ah, vale, vale, vale. ¿Atún, atún? ¿No lo mismo? José me dice que sí, para decirme qué vale o qué tal. ¿Qué llevo a las parenjenas? Bueno, cerveza. Ese momento del este. Y bueno, creo que con el calorcillo que hace ahora mismo en Málaga, esto va a ser un gran comienzo, así que vamos a por ello. Mezclamos el huevo, el jamón y el atún. A ver. Bueno, esto para el calor entra de maravilla y como bien sabréis, los has ido al canal. Soy gran amante de los almorejos y por ende de la porra antequerana. Comentar que me gusta, se siente casera, no hay duda alguna de que la hacen aquí en el propio local, que esto no lo compran. La textura es como grumosa. Recuerdo cuando la probé a Alberto Chicote que insistieron mucho en que la probase. Ay, que no proba mi porra, que no proba mi porra. Él comentaba que necesitaba que se triturase algo más. Yo personalmente la veo bien, ya os lo he dicho. Me recuerda a una y desde luego que está rica. Esto va a durar un santiamén. Continuamos con un plato del día. Esta es la tortilla de patatas. Parece visualmente que iba cebolla. Me han puesto el formato pincho, aunque porque les he firmado. Porque me comentan que lo que más sale de tortillas es ese formato que llaman maxi tapa, que imagino será bastante más considerable. Viene aquí con dos picos y con esto que parece un alioli. Vamos a catar la tortilla, a ver qué tal. No es de esas que tanto nos gustan, que se beben con pajita. Patata bastante entera, sin llegar a estar dura. Los bordeles encuentran algo ásperos, para mi gusto. Perfecta de punto de sal, dulzote de la cebolla controlado, no es algo excesivo. Y comentar que me gusta, pero yo he puesto a elegir, igual que nos piden la carne poco hecha y otros muy hecha, a mí me gusta que me queden más jugositas. No llega a ser un bloque, no está tiesa, como os he comentado Alberto, el chicote con las croquetas, que ahora caerán, pero de lo que es una buena elección. Así que si te vas a por aquí ir en tortilla, pídete un pinchito o la maxi tapa. Me encanta porque ahí está el equipo en la cocina, con las alitas maceras por ellos. Ya me lo creo, o sea, no creo que las hayan sacado de la bolsa para meterlas ahí en el tupper. Muy buenas, sí señor, a ver qué tal están. De esto tengo muchas ganas por lo que pasó en el programa. Alberto Chicote encontró estas croquetas tiesas. Comparaba que había castillos con cementos más ligeros que estas croquetas. Son unas croquetas de gambas al pilpil. Tenemos por aquí ocho unidades, son de elaboración casera, las hacen aquí en el propio local y bueno, vamos a ver si pasa en el archiconocido desde las croquetas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No son fluidas rollo si te cana el plato, pero tampoco son un bloque. De hecho, por si alguien duda de lo que se vea en cámara, aprieto sin hacer excesiva fuerza y las moldeo. Tienen bastante sabor, está muy equilibrado, lo que pasa que para mi gusto lleva demasiado rebozado. No sé si apreciaréis en cámara que lo que es el rebozado exterior es bastante grueso. Yo personalmente, para mí, la croqueta perfecta es cremosa, se dos en el interior y el rebozado está hecho con panko, el pan rallado japonés. No obstante, son crunchies cuando las masticas y el sabor está muy bueno. También son fecis porque vienen con su ensaladita y ojo porque llevan además un alioli de pimientos del piquillo. Pues muy buenas. Personalmente, las preferiría algo más cremosa, pero de luego no son un bloque. De hecho, para comprobarlo, vamos a hacer un nuevo test que se nunca lo ha hecho. Que es el test de la grúa. Sube la croqueta a una grúa y forma encogido. No se han quedado redondas. Y nuevamente testeamos y aquí las tenemos. Siguemos disfrutándolas. Cuando las cosas se hacen bien, se dicen, y desde luego en el aspecto aromático este plato cumple. Esto es la carrillera. Carrillera que diría que la hacen con un toquecillo de romero. No veas cómo huele, o sea, huele súper, súper bien. Ojalá pudieseis estar aquí conmigo para probar este manjar. Viene con sus patatitas en la base, patatas fritas, que parece que las han chascado. Es decir, las han arrancado ahí con el cuchillito. La cenabria cocida. Aparte, estoy viendo que es un plato que lleva ahí todo el condumio. Que es una maravilla, es una maravilla. Uy, cómo es esta carrillera. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer aquí... Vale, no. Esto quema mucho. Veamos aquí si se deshace. Ole, y tanto, madre mía, cómo pasa la cuchar por aquí. Vale, vale, lo es, lo es. Sin hacer fuerza prácticamente. Mira, 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 mira. Ole, sí señor, Sí señor, joder. Si ir a restaurantes de este tipo, bueno, y a cualquiera en el fondo, tienen su riesgo. Pero cuando ves que hacen las cosas bien, bueno, te alegras. Yo hablo de mi caso, me mola más mi trabajo, porque yo al final priorizo los restaurantes donde se disfruta. Imagina que los vídeos más vistos del canal son los de los peores restaurantes y ha habido tres contados, vendrá más en un futuro, pero yo quiero enseñar restaurantes donde se coma bien, que habrá platos que acierte y otros en los que me equivoque. Buah, jajajajajajajajajajaja. Tiene una pegada el sabor que te tira para atrás, una textura, la más de tierna y al igual que se deshace con la cuchara, se deshace en tu paladar. Las patatas, pensé que iban a estar más crujientes, están algo blanditas y la carrillera es majestuosa, desde luego que... ¡Mmm! ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico! Comentar que muchas veces vemos un plato que es grande o pequeño según la cantidad que tú aprecias visualmente, pero es muy importante yo que como en muchos restaurantes luego cómo te sientas. Y esto la verdad es que se percibe muy, muy ligerito, igual que cuando he visto el plato y he dicho, joder, para hacer esto una media ración es bastante grande. Ahora que lo estoy comiendo os diré que no me parece tanto. Me gusta hasta la zanahoria. Es un plato que se siente muy, muy casero, eh. Perdona, ¿me puedes traer un poquito de pan, por favor? A ver, ¿me es pan? No, 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 de luego, si... Yo, con lo que te equivoques, yo te doy zapatilla acorde a mi humilde experiencia y con lo que lo hagas bien, pues te... ¡Coño! Te voy a felicitar. Muy, muy bien, eh. Si pido el pan, buena señal. Vamos a mojar aquí esta baguette. ¡Pues, eh! El mejor bocado de toda la comida ha sido este ahora mismo, eh. ¡Ostras, qué buena! De hecho, mira, voy a inclinar esto. Con cuidado de no quemarme. Metid las patatas y voy a mojar bien de bien aquí en el juguito y te lo saco para que tú mismo lo veas y me odies por esto. Bueno, si quieres, mientras me odias, puedes suscribirte ahí abajo si no lo has echado. Está buenísimo, eh. Voy a compartir un poquito que si no me lo acabo yo. Pues tal, como lo habéis visto, ya no son de bolsas. Parece que el fenómeno Alberto Chicote ha dejado huella en la cocina de aquí de La Bámbola. Y tenemos este plato de alitas de pollo. La alita entera. Seis unidades. Perfecto que sean pares, así no tienes peleas con tu acompañante, sea amigo, familia o pareja. Y son unas alitas que vienen rebozadas. Tienen rebozado de este crujiente, el crunchy. Y la salsa es salsiki, esta salsa griega. La estoy sujetando, está muy caliente, pero creo que las dimensiones hablan por sí solas. Se nota que están recién fritas, tiene ese toque brillante del aceite. Están muy calientes, muy calientes, uff, muy calientes, eh. Yo, si me meto esto en la boca, no puedo hablar el resto del vídeo, vamos a intentarlo, a ver si podemos. No, que no puedo ni sujetarlas. Vamos a darle tiempo, eh. Bueno, pues unos minutos más tarde, tras revisar las redes sociales, puedo coger las alitas, o eso creo, y probarlas. Hostia, esto para abrirlas, mierda. Bueno, pues así. Siguen calientes, eh. Pero que la alita está muy, muy tierna. Aparte de todo, se separa el hueso con facilidad. De verdad están hirviendo, o sea, yo me cuesta creer que a todos los clientes les saquen así las alitas. O sea, si no, de verdad, yo les recomendaría que las tengan un rato ahí en la encimera y ya luego las sirvan, porque me está costando. Tiene un toquecito de barbaco en el exterior que tampoco diría que está muy presente. Luego, sí que es cierto que me gustaría algo menos aceitosa, desde luego que el rebozado absorbe bastante. Pero de textura están bastante bien y también hay una cosa que hay que tener en cuenta. Al final, tú tienes que pedir una calidad de producto, acuérdate a lo que pagas. El desembolso aquí es reducido, pero disfrúten, ¿no? Diría que la calidad-precio es buena. Pero de temperatura, de luego que no, madre mía, es que se me hace imposible. Encima quiero poner aquí el salsiki este. La salsa está fresquita, rebajo un poquito. Me hago la mezcla, combina muy bien. Las salitas llevan también semillas de sésamo. La salsa, comentar que ayuda a rebajar algo la temperatura ya que está fresquita, pero así son unas salitas que las encuentro, de verdad, bastante calientes. No lo suficiente como para impedirme que coja una porción de la pizza que viene a continuación, pero sí que es cierto que a esta temperatura no se la puede poner a un cliente. Bueno, vamos a por la pizza. Pizza barbacoa, pizza con una masa como bien han comentado que no hacen ellos, pero bueno, al final es una cosa comprensible, lo entiendo. Es una pena, pero todo al final depende del volumen. Mi gente puede pagar esto, tengo este personal y eso es lo que sirvo acorde un poco a mis posibilidades. Tenemos una pizza con esta masa, vemos qué tal es ahora de crujiente, con queso, con bacon, con salsa barbacoa, toquecio de orégano y por supuesto la carne picada. Así es como luce. Masa crujiente, perfectamente cocinada, de hecho la imagen habla por sí sola. Lo he dicho, la base está muy crujiente, me gusta mucho y luego la salsa de oracoa le da un toque fresco muy, muy, muy apetecible. También lo digo, me acuerdo cuando probé esta pizza aquí, que luego, aunque no lo grabé para revisitar porque no sabía emitir el programa, les comenté un poco cómo vi la comida, me han visto a comer bien y me acuerdo que les comenté, yo dije la otra vez que la salsa de oracoa que no me convencía, no es la misma. Vale, vale, eso te iba a decir que no, la otra vez me agro me he hecho mucho para atrás y ahora está bien. Sí, le da como frescura el bocado, me alegra, me alegra los que habéis cambiado. No, eso al final dice mucho de vosotros porque yo no soy un experto ni mucho menos, pero venga, yo te comenté, Chicote o cualquier cliente, al final ayuda. Yo lo habido lo mejor un montón por toda esa gente que me deja comentarios un poco con las cosas que hago mal, que no son pocas, ¿sabes? Sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Obviamente, hay que ser consecuentes con la situación, con las características, las circunstancias. Está mejor que una pizza que te puedes hacer en tu casa, pero obviamente no estamos ante una gran pizza napoletana que tienes en un local con su hornos leña y demás. Es una pizza que para el precio y el sitio, de verdad, me parece que está muy buena y la podría repetir. Puedo comentar que de proporción está muy bien, tiene suficiente queso sin llegar a ser desmesurado, bacon en su gusto a medida, no es un bacon crujiente, carne picada, algo más escaso, por deciros que con algo más luciría de mejor manera, pero sí que deciros que lleva considerable salsa arroacoa que junto con esa gran cantidad de queso hace bien. Amigos, José el Camarero me trae el ticket correspondiente a esta comida sin haber terminado de comer y sin haber probado postres, que tiene una explicación. Ahora mismo estamos a miércoles y el tema es que por lo visto por demanda solo preparan postres caseros hechos por ellos el fin de semana para... ¿Viernes, sábado y domingo o hasta los sábados y domingo? Viernes, sábado, viernes, sábado y domingo. Vale. ¿Y viernes también? ¿Por qué? ¿Hay postres en los lunes? No hay postres, pero lunes si queda, si no, no hay. Sí, pero totalmente queda. Ah, vale. Lunes se quedan. Oye, que veo ahí... Veo que saltan chispas, ¿eh? Ay. Bueno, hoy sí había postres. No penséis que no puedes comer ningún postre, pero es bien cierto que son postres que no están hechos aquí. Entonces, para probar una cosa que puedo encontrar en otros locales, pues sinceramente prefiero reservar fuerzas que esta noche se cena afuera. Me han comentado que tenían profiteroles, culán de chocolate con helado y no sé cuál era el otro y milhojas con helado de torno. Y te has dado el whisky. Bueno, cuatro postres que estoy convencido de que alguno de ellos te podría convencer, pero que te contéis, aunque si viene fin de semana, pues tienes otros cuantos como tarte de queso o chocolate que hacen aquí en la casa. Seguimos con la pizza, pero antes de continuar y pasar la entrevista, quiero contarte que el total de esta comida habría sido de 42,80. Les he pedido la cuenta para comentaros los precios que os hagáis una idea. Recalcar que yo he hecho aquí una degustación por donde un poquito de todo, pero nadie en su sano juicio viene aquí y se pide esta cantidad de comida. De hecho, te diría que con un entrante y un plato aquí va más que servido y el ticket medio obviamente no es tan alto. Los precios. Agua grande, 1,80. Desde luego es una cosa que está en peligro de extinción. Encontrarte un restaurante donde el agua, el refresco esté a menos de 2 euros. Chapo por el sitio. Croquetas de gambas al pipí, las 8 unidades, 9,50. Sale a 1,20 cada una. Muy bien, precio razonable. Más aún, está mejor sabiendo que son caseras, que no son compradas por ahí. Las alitas de pollo, esas 6 alitas de gran tamaño que venían enteras, 8 euros. Muy bien. Media carrilidad, 7 euros. Joder, es que los precios están muy bien, os lo digo en serio. La calidad precios de este local está muy, muy bien. O sea, qué buena sorpresa, de verdad. Aparte, no he comentado las croquetas que no estaban, no estaban como un bloque, no estaban tiesas. La porra antequerana, 4,50. Plato fuera de carta. La maxitapa, la tortilla, 3,50. Y a ver, lo de maxitapa, que antes la he liado. Claro, maxitapa se refiere a que es una tapa grande, pero luego por encima tiene la media ración y la ración, con lo cual lo que no has puesto es el tamaño más pequeño. Yo he dicho antes, sí, sí, hay maxitapa que es gigante, pero no, no. Esa es su maxitapa y luego tiene la media ración y la ración con cantidades superiores y por ende precio mayor. Y luego tenemos la vitella, vitella, que es esta pizza que estamos degustando que sale a 8,50 y te prepara en escasos metros ahí en su horno. Sigamos disfrutando y en cuestión de segundos tienes aquí en pantalla la entrevista con José y María Jesús. Nos lo voy a preguntar, pues eso, cómo entraron en el programa, qué tal ha sido la experiencia del rodaje, cuánta gente ha venido tras la emisión y esa serie de curiosidades que te gustan a ti tanto como a mí. Por ello. Todo lo que se ha comido a él es casero. lo que se ha comido a él, pero no todo lo que hay en el restaurante. ¿El qué es lo que no hay casero? Eh, lo sé. Es Adela. Proyecto que no están actuando. Yo esto lo he visto en algunos momentos durante mi comida. ¿De verdad? ¿Queréis que os diga una cosa con todo que ha venido al mundo? Cuando vine a conoceros estáis más mansos que hoy. Sí, es posible. Te lo digo de verdad. Es posible. Yo el capítulo lo he visto dos veces. Hace poco y luego, pues cuando se emitió y dije, joder, qué conflicto hay cuando yo les he visto aquí. Pero porque ¿sabes lo que pasa, Pablo? ¿Está grabado? Sí, sí, sí. Todo está grabado. ¿Sabes lo que pasa? Que él contesta cosas de la cocina, ¿no sabe? Él no sabe. Él contesta cosas y es que no las sabe. Ah, vale. Como la de la cerveza y tal. Claro. Entonces dice que todos los caseros. Mis papas, caseras. Mis croquetas, caseras. Se puede decir la verdad. Se puede decir la verdad. Cállate. Sí, sí. Espérate, espérate. Esto parece más escena de matrimonio que pasaría la cocina. No, Pablo, que es verdad. Sí, sí, sí. Las alitas, antes no, ahora caseras. ¿Qué más? ¿Qué más has comido? La tortilla casera. No, no, no. La porra que le he preguntado que si era bonito y... O sea, me ha dicho sí y lo me ha dicho no. Atún. Atún, es atún. No, lo que le ha comido sí ha sido todo casero. Sí, pero qué duda cabe que un plato de nuggets no es una comida casera. Bueno, pero eso es de los niños. Que le ponen a los niños. Y el filete de pollo un parado. Ya no puede así. Yo igual con la cocina sí que te voy a decir una cosa. Joder, yo creo que al final si cuando tenéis una cosa hay que sacar el pecho y presumir de ello. Ya que las alitas las hacéis vosotros. Claro. Creo que tú deberías saber que son caseras para que lo apoye a un cliente. Piden a estas alitas que son caseras. Al final, como pasa el programa puedes vender solo a la gente. Eso es verdad. Ahora he dicho que vienen ya más, ¿qué más será? Perdón. Pero yo tengo los nagues porque hay muchos niños que son muy delicados. Y eso se lo comen los niños. Pero luego tengo mi pechuga de pollo un parado que lo empano yo. Eso también es casero. Eso al final le da un plus. Hombre, para un nague que hay y que no es casero vas a decir mentira. Ya me machacaron de pesadilla en la cocina. Pues sí, dejérmoslo pasar. No, no. Bueno, a ver, yo digo la verdad. Yo digo... Tornamos un tupido velo. Hombre, es que te cocinas... Pero bueno, llamos a la paz. ¿Cómo fue el hecho de entrar en pesadilla en la cocina? ¿Cómo que entrasteis? Pues esto fue de una casualidad. Mira, nosotros teníamos la cosa aquí muy flojita. Sí. Pero antes de la pandemia y todo. Entonces como mi hija mayor seguía Chicote por Instagram, pues yo le dije Vanessa, dile a Chicote que a ver si nos puede mencionar en su Instagram. Nada más que esfuerzo. Entonces la niña se lo dio y Chicote, hombre, lógicamente, luego yo pensando, digo que no y que ellos no podían hacer esto. Bueno, pues ya está. Pues nada, la cosa quedó ahí. Le dijo que si se quería escribir el programa y tal. Y la cosa quedó ahí y ya llegó la pandemia. No, no, no. Perdón. No, ellos nos inscribieron automáticamente. Sí, a lo mejor. Sí, sí. Como que Chicote nada más vio lo de oye, necesitamos ayuda. No se inscribieron. Y, 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 antes de pandemia bajaron a dos reporteras de Madrid. Sí, pero que ahí no hubo había nada. No, ahí no había, pero bueno, ya hice una prueba. Sí, sí. Eso fue un filtro. Sí, sí. Fue un filtro. Bueno, sí. Pasáis un casting. Pero lo que te quiero decir, Pablo, que nosotros no nos hemos inscrito nosotros por nosotros. Es decir, nos vamos a apuntar para ver si nos cogen, Sí, al final de manera involuntaria habéis acabado. Pues yo veía que venía con la curiosidad porque esto se dice en el programa. Dice que Vanessa escribió el chicote por redes sociales y tal cual y que a raíz de eso entraste en la cocina y yo sinceramente digo, me lo van a desmontar y van a decirme que es un montaje, ¿sabes? No, no, no. Eso es cierto. Voy a ir fuerte. No todo lo que se ve en la tele es real. No, no, ni mucho menos. A ver, respecto a lo que es el programa, es verdad que, hombre, algo parecido, pero aquí exageramos todo. Ya, claro. La cosa por su sitio porque yo no, yo no, yo estoy nerviosa y cuando tengo trabajo yo soy nerviosa, pero no es de ese modo. Sí, que no gritas tanto o vas a hacer canta. Ni el único plato. Claro. O sea, ¿nunca has roto un plato antes del programa? Jamás. Y yo te invito a que tú vengas un día a verme trabajar a ver si yo soy el que sale en pesadillas en la cocina. Ya. ¿Comprende? Está un poco todo guionizado. Sí, algunas cosas he visto en común, sinceramente, el programa y otras hay distinta y tal. Pero, por ejemplo, la cosa que hablamos en ese momento, tú, por ejemplo, en un servicio no te sales a fumar fuera, ¿no? Sí, sí. A ver, me salgo... Sí, se sale, Pablo, hombre. Yo he dicho que viene aquí, la verdad, yo la digo. Ey, yo, si queréis cortamos el vídeo, no quiero que se rompa este matrimonio, ¿eh? No, 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 no. Me salgo a fumar un cigarro cuando la actividad me lo permite. Como muchos trabajadores salen a fumarse un cigarro. Ahora, en plena puré, como en el episodio de pesadillas, no salgo a fumar un cigarro. Lo que pasa es que me obligaron a fumar un cigarro. Me obligaron. a ti te obligaron a que salís a fumar. Correcto. Que salió a parte y demás, pero ya paga y vámonos, chicote. Claro, es que todo, es que tiene que tener su espectáculo. Claro, claro. Es que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, también. Hay que dar morbo y que yo lo compré. A mí me costó trabajo algunas cosas, como de salir para afuera, empezar a gritar y empezar a... Porque, oye, escúchame yo a él o no... Sí, no va en tu personalidad. A ese nivel no. A ese nivel no. Eso no lo aguanta nadie. Eso es... Eso que tiene que aguanta, esa manera de trabajar. No, no, es una cosa no sostenible. Yo hay una cosa que pienso que, joder, hasta si estás en las cámaras, a lo mejor no mostraría... Si de verdad eres así que gritas, a lo mejor con las cámaras no lo muestras. Lo aceptarían menos, ¿no? Porque al final, eso es que luego lo ve la familia, amigos y tal. Bueno, y de verdad, ¿os ha pasado de estar fuera del restaurante y que os reconozcan? Uh, ayer mismo, ayer mismo que fui yo a la Ikea, me reconocieron. Yo el otro día fui a comprar un ropa a una tienda de deporte y dice, perdona, tú eres de pesadilla en la cocina, ¿no? A mí también, a mí mucho. Ay, me he hecho un foto contigo que mi novio es fan seguidor vuestro. Qué buena, qué buena. Había muchísimas. Tienes tantos suscriptores como yo, ¿no? Sí, si te os he dicho, digo, pero voy a abrir un canal de estos. Sí, sí, sí. Chicos, próximamente. Próximamente. Canal amigo de Pablo. Sí, justo que tú, cuentan con qué grabemos. Qué buena, qué buena fue. Y oye, con el programa de esto, cuando se emitió, ¿ha venido mucha gente aquí a comer? Sí, sí, sí. Muchísima de todos. La derecha ha subido la facturación considerablemente. Un montón. El programa se emitió en enero y a raíz. A mediados de enero se emitió. A raíz de salir en la tele, no a raíz de la grabación, no, porque la grabación no se entronaba así. A raíz de salir en la tele, el teléfono se vino abajo de reservas, de gente. Llamaban gente de Sevilla, Granada. Pero el mismo día que se emitió, seguramente no. Y al otro, y al mismo día al otro y todavía, ¿eh? De hecho, siguen viniendo gente que están aquí por chicotes, por salir de la cocina. Por el morbo de... Claro, por vernos. No, por el morbo, ya por vernos. Gente de Mala, acá mismo, que no lo conocían, vienen a vernos porque no han visto el programa. Vienen auténticos fans, auténticos frikis del programa. Claro, ¿tienes visto que hay recortes aquí? Sí, sí, sí. Bueno, ese es uno. Se han sacado en prensa que al final es más exposición. Tengo 10 o 15 recortes para hacer un último tiempo. Qué maravilla, ¿eh? Maravilla. La verdad que esta, que no hay... La tele es otro mundo. Mira, Pablo, lo pasamos súper mal porque la verdad es que la grabación fue dura. Sí, de verdad. Mucha hora de rodaje, muchas horas. De verdad. Aparte de la hora era la presión y todo. La presión. Por eso, perdón que te interrumpa, fue una semana, por así decirlo, ¿no? Sí, aquí vinieron cinco días. Cinco días. Domingo de Martínez, por favor, y viernes. Sí, sí. Seis días. Seis días. Vinieron un domingo con la mañana con los trailers en la puerta. Que no vea algo con lo que fue. Eso parecía... La NASA. Llamasteis la atención de todos los vecindarios, imagínate. Imagínate un trailer en la puerta y empezaron a salir cámaras, estructuras, y gente por todos lados. Y uno con un pinganillo mandándolo todo. Venga, tú para arriba y tú para abajo. Aquello reservado para ellos. Madre mía. No, no, la verdad es que sí. Vinieron un domingo y el viernes por la mañana para Madrid, marchando. Sí. Pues, Iri, y duda, que yo al final he sacado muchos episodios de Pesey a la Cocina en el canal y he hablado con muchos hosteleros con cosas buenas y malas sobre el programa. ¿En algún momento vosotros tuvisteis que dar la llave al equipo e iros del local? El domingo primero. No, o sea, que te pueden hacer lo que quieran en ese momento. Vamos a ver. Afortunadamente, vuestro canal luego mierda y suciedad en la cocina, ¿no? El domingo no nos fuimos. Nosotros no estábamos aquí dentro mientras le ponían las de estas. Las cámaras. Te fuiste porque quisiste. No, porque nos dijeron aquí vamos a instalar todo porque te vas. No, no, no te dijeron te vas. Te dijeron te puedes ir. Que no es lo mismo. Sí, sí, sí. Pero vamos, que la llave se la dimos nosotros. Pero sí, pero sí para la reforma. A ver si nos dieron que no fuéramos. Tiene sentido en el fondo. Y te voy a contar una anécdota, Pablo. Cuéntame, cuéntame. A la gente no va a interesar eso. Os voy a contar una anécdota. Le di la llave a la productora, productora de Warner. Esos días hubo una huelga mala que transponó, una huelga general de transporte. Bueno, pero no viene el caso. ¿Qué te crees que pasó con la llave que yo le di al equipo? ¿Qué te crees que pasó? Me dios a desaparecidos. Me dios a desaparecidos. Me perdieron la llave. Me llamó la jefa de producción. Una, una de ellas. José Manuel, me va a perdonar, pero hemos perdido la llave. Ay, no me digas. ¿Y tú no estás cerradura o tienes copia? Tienes una copia. ¿Entonces qué te con ellos? En la esquina yo no podía asomarme a ver esto porque ya estaba en plena reforma. Quedáis ahí arriba y le trajéis la segunda copia. Claro, pero luego lo veis por sorpresa. Yo me acuerdo que venís ahí con el equipo. Sí, sí, eso sí fue verdad. Eso fue la primera vez que lo veía. Eso sí fue verdad. Sí, sí. Aparte, yo tenía al cliente y todo eso que yo le decía si pasáis, no contarme. Yo quiero que sea de verdad y la verdad que... Eso fue una sorpresa, de verdad. Eso sí. Eso estaba preparado. Con la reforma y salía contento. Sí, sí. Bueno, hay detalles. Hay detalles. A ver, dime, lo mejor y lo peor por saberlo. Venga, lo mejor hablo yo. Lo mejor es estas mesas de madera, de mango. Y la silla. Y lo peor, las mesitas de café que me han puesto ahí. Ah, sí, sí. Esa redondacita. Eso aquí no pinta nada y bueno, y me llenaron la terrasita. Hay una terrasita que tengo yo de mesitas de estas. Duraron tres días. Ahí no come la gente. No cabían para comer. Ahí come la gente. Sí, que dentro de la cocola hay poco más. Esos chicos no los ven. ¿Por qué chicos el programa los enfocó para que eso fuera como un pequeño hardy call? No, porque ahí la gente come. Marisú, tú bien lo sabes. Pero él no lo sabe. Pues que pregunte. No, ¿no, Pablo? Pablo, que me llama Madrid. Los admiro, ¿eh? Los admiro. Me pregunto si el futuro de mi relación será este. Bueno, pues, espero que no. Tú necesitas, Pablo, ¿tú necesitas ayudarte? Vamos por ahí a comer, a hacer unos espetitos o lo que sea, ¿eh? Cuando ganáis, cuando ganáis. Qué buena, qué buena. Pero hay una cosa que sigue cierto. ¿Cuándo se grabó el programa exactamente? O sea, el 13 de marzo del año 2022. Correcto. O sea, no ha pasado mucho tiempo. Casi un año. Un año, casi. Un poquito menos. Hay gente que ha pasado dos, tres años, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, con esto de la pandemia y tal y otras cosillas. Claro, claro. La gente que se lanciera la productora y todo eso. Pero es que ha pasado que ya hay restaurantes, lógicamente, que lamentablemente han cerrado ya atrás. O sea, se ha llegado a emitir el programa y ya no están abiertos, ¿sabes? Bueno, yo no llego a andar listo y yo tengo que cerrar. O sea, que al final, el Pese de la Cocina ha sido una salvación para vosotros. Yo creo que sí. Se ha ayudado. No solo en mérito suyo, al final, que va a otro día a comer bien. Te digo la verdad. A nosotros lo que nos ha ayudado ha sido salir en la tele. Ya. Sí, que se conozca esto. Eso, la publicidad. No la carta de chicote. No, no. Al contrario, eso, la misma me tumba. Pero el problema, la carta es espectacular, entonces yo voy a decir la carta de chicote que era una pasada. Sí, pero... Pero no para este barrio. No ha moldado a este barrio. Claro. Barrio de obreros. Es un barrio que la gente... Que al final, quien mejor conoce al público es que... Y no un estudio de mercado. Te puedes... Sí, perdón, perdón. Un momento. Es que no callas, tío. Ni debajo de algo. Perdón, perdón, perdón. Aparte... Es que, ¿ves? Ya me he servido. Ya me he servido de la gente. ¿Te parece un texto de cómico? No, pero sí. Parece que lo hemos preparado. Sí, pues tú te pareces un cómico que es al interés de mi Twitter. Sí, sí. ¿En el Twitter? Es que cuando estaba echando... Empezaría a la cocina. Sí. Yo me metí en el Instagram, en el Twitter. Sí, sí. En el Twitter no veo. En el Twitter no veo. Nos dieron... Bueno, a mí me dieron. A mí me dieron. A mí me dieron. Ya, pero eso es como si ahora yo digo, a mí la gente me juzga por un vídeo. Yo no sé si son muy similares los vídeos a la fase real. Pero claro, pues todos habéis estado conmigo con la cámara apagada hablando. Es un poco de manera más informal. Pero a vosotros, por ejemplo, se han juzgado por un programa de la tele. No han estado aquí charlando con vosotros conociendo, ¿sabes? No, 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 no. Es verdad. Encima que luego al final de la tele te graba dos horas y te coge 45 minutos. Es decir, que hace una selección de lo que más interese. Y todo irreal. Para que dé morbo y todo eso. Claro, es lo del interés de ellos. Pero es que eso es normal. Es que eso es así. A mí me pusieron the world que me ha dicho. No, lo que yo te quería decir, Pablo, ya hablando formal. El tema de la carta. El tema de la carta. A mí la carta, a mí me... Yo empecé con la carta. Empezamos con la carta. A mí esa carta me gustaba. Pero no tenía... Pero ¿qué pasa? Que ahora tú, yo quité un montón de cosas de las mías y ahora llegaba un cliente. Ay, ¿no tiene las patatas gratinadas? No, no me digas. Preguntando por las pizzas. Llegaba otro cliente. Ah, y dejaban de venir. Claro. Entonces tú dices... Y, di, di, ¿cuántas familias se han sentado, le hemos dado la carta, han levantado y se han ido. Y se han ido. Yo eso no lo conozco. En 30 años traería no lo conozco. Bueno, una duda un poco estúpida. Si la carta de chicote que yo he visto no tenía precios... No la pone, no lo pone. Pero, ¿y entonces qué carta veía la gente con qué precio? Ah, pues esa carta nosotros pusimos el precio a una. Sí. A una carta escrito. Hicimos el escaldallo, más o menos. ¿Y pasáis una carta por todo el comedor? Ah, sí. Así. Es que nos la dieron la carta sin precio. Las cartas vinieron sin precio. Sí, no, no. Eso lo he comentado que tiene sentido. Bueno, joder, podéis haber puesto precio en unas cuantas para... No, no, o sea... Nosotros teníamos... Nosotros teníamos... Una carta. No. Nosotros teníamos... La carta con los precios. Un vídeo muy de youtuber. La carta con los precios. ¿Sabes, Marisú? Claro. La carta con los precios. Claro. La carta y un folio en blanco con los precios. Sí, vaya, un demaraducto. Es una porquería teníamos aquí. Sí. Pero como la carta era muy bonita. Bueno, por eso encontramos estos caminos, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Ya hicimos estas cartas. Lo que pasa es que ahora no vamos a volver a cambiar porque son muy feas. Sí. Pero ya hicimos estas cartas. Sobre todo el comentario que son olvidantes son al... Lo he visto. Al tacto. Son una mierda. Sí, el plastiquillo es malo. ¿Sabes? Se lo voy a comentar en el vídeo sí que cuando la he tenido en mis manos. No, no lo digo. Tengo que comentar ahora eso. Son malos. Es que nos pilló... Se ve... Puede rápidamente. Ahora vamos a poner una carta muy incondicional. Lo que podéis hacer es poner un QR con un menú que tenéis en un PDF que es un buen diseñador. Pablo. Y cuando tengáis la definitiva ya lo imprimís y se pone una calidad. Pablo, el 65% de la clientela de nuestro restaurante son personas mayores. El QR va a sonar chino. Yo he tenido aquí un QR y todo el mundo quería cartas físicas. Sí, para tocarla y todo eso. Hasta los jóvenes. Yo lo prefiero, pero bueno, si cambia mucho al final es una buena solución. Ya. Para no estar todos los días en la imprenta. Yo te digo que yo voy a un restaurante y prefiero la carta física. Sí, yo también. Yo también coincido. A mí también me gusta más. Sí. Me pasa como con las fotos. A mí me gusta más un albún de fotos que las fotos... Sí. Eso sí que son los cures. A mí me gusta más. La cuestión es que el tacto es un sentido que se agradece. Anda, anda. Pregunta, ¿y es cierto lo que se decía en el programa que pasáis una mala situación y vuestra hija aportaba y demás? Es, sí. Yo sé que hay programas que se echan la deuda. Sí, sí, sí. No, debo 150 mil euros. A lo mejor son 50 o nada, ¿sabes? No, no, no. Es verdad que nuestra hija nos ha ayudado. No, es lo mismo que todo. No tan extremamente como se dijo. Sí, vale. Que se agranda un poquillo, pero... Mi hija no me mantiene, Pablo. Definitivamente. Puede ser que en unos momentos puntuales me haya ayudado. Sí, sí, sí. Pero mi hija no me mantiene. Y pregunta, ¿y eso que se decía en el programa? Esto sí que me cuesta creerlo. ¿Ha habido días que la caja ha sido 0 euros? Eso es verdad. ¿Es serio? Eso es verdad. ¿Es serio? ¿Es que nadie ha entrado ni a una coagula? Nadie, nada. De habernos ido, como hemos entrado. Eso sí es cierto. Sin vender ni un agua. Es que aquí los inviernos son duros, Pablo. Aquí la gente en invierno se recoge y no sale. Sí, es verdad, eso es verdad. Pero nadie entra aquí ni esa en el calocito o cafetera tiene. Ni tomar un café, ni nada. Nada. 0 euros. 0 euros. Eso sí es cierto. Pero no a una vez. Pero no a una vez. Yo te lo juro, pensarás decir al revés. No, no, no. No a una vez. No a una vez. No a una vez. Más de una. Pero eso es verdad que hace ya muchísimo tiempo de que no pasa. Ya, ya. A ver. Pero eso sí, nos hemos ido. Nosotros aquí nos hemos ido meses sin cobrar ni un céntimo. Nada. No, no, no. Hemos puesto dinero en nuestro bolsillo. Exacto. Nosotros empezamos con siete empleados y poco a poco hemos ido bajando. Y ahora seis, cuatro, ¿no? No, no, no. El domingo pasado ¿cuánto éramos? Seis. A ver, puntuado. Ah. Y este domingo tenemos un almuerzo de una peña de Adolín el Grande de 50 o 60 personas. Qué buena. Porque vienen a ver en Málaga y ¿dónde van a comer? Al restaurante Chicote. Ah, qué buena. Sí, sí. El de... El carterito. Ya faltan menos para que... No lo quiero quitar. Yo por mi cari he quitado, pero no lo quiero quitar. Pablo, eso es por si. Lo que haría es un término medio. Le cambio el hogar. Somos el restaurante y salió a empezar a la cocinar agua. Pero, ¿puedo hacerlo? Vale. Pero, al menos, eso sí queda un poco ya desfasado, por así decirlo. ¿Has visto? ¿Has visto? Esa portada es de chicos. Sí, la que sale de... Sí, sí, la que sale con los chicos. Sí, 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 sí. No, veis, qué buena. Y por ahí los carteritos de la prensa y tal, o sea que... Sí, tenemos más. Lo que pasa que hay que... Tengo diez, quince. Y lo de Gazpachuelo, que sale con ese, es Gazpachuelo con Z, ¿no? ¿Qué le ha puesto a esto? Claro, es con Z. Perdón, eso ha sido una empleada mía. Esa ha sido, André. Perdón. ¿Se una empleada, seguro? Sí, una empleada, seguro. No, no, no. No, no, no. Yo no tengo falta de... Que te matan los malagueños, ¿eh? Y en su momento el programa de concretas... Eso es de solo tú. Una cocinera, la ayudante de cocina. Raquel, ayudante de cocina. La que sale en el programa que en ese momento era camarera. Ahí va. Y ahora está conmigo en cocina. Sí, está aquí, está conmigo. Lo que pasa es que hoy no ha venido. Está en cocina. Está en cocina. Pablo, yo no tengo falta de ortografía. Para mí es un símbolo que tiene falta de ortografía. Denota mucho de la personalidad. Aparte que mi hija, que es profesora Valencia, nos mataría. Sí, sí. Qué buena. Entonces, pregunta. Entonces, eso lo hizo la muchacha y pues no, yo no es que no me he dado cuenta, si no. Yo no me he dado cuenta. También te tengo que decir que el Gazpachuelo que pone en la carta no es el mío. Aunque eso no te voy a cambiar. Ese con bolitas de actú, yo no lo hago. Y por ejemplo, eso es lo de Jochicote, el tartar es el chichón, ¿no? No, no, no. Eso es mío. Eso es de ella. La carillada es mía. La carillada es el mejor plato de ahí, sin duda. Bueno, por la carillada, porque mira, en el programa, cuando ya termina, te dice la chica que es la jefa de cocina, que te dice, mira, si tienes cualquier duda, si quieres saber algo, si quieres, aunque el programa haya terminado tú, conmigo tienes línea directa para... Mentira. Cállate. Entonces, yo digo, yo quiero poner algo, algo que, a ver si llama, ¿no? Sí. Bueno, pues digo, pues yo me parece que voy a poner una carillada. En mi vida la había hecho, ¿vale? Y le pongo un WhatsApp y le digo, Zulanita, ¿por qué no me mandas una receta que esté chula para poner una carillada y que llame la atención y tal? Busca Google. No. Ni eso me dijo. ¿Tú me has contestado? Porque ya no me he contestado. Entonces, digo, sí, esperé dos o tres días. Digo, sí, pues yo te lo voy a decir. Y busquen el Google. Y puse carillada. Y la que me gustó, hay muchas, hay mil recetas de carillada. Como perdón de la palabra, te sale de puta madre, ¿eh? Pues ahí se dice. Y de ahí para acá, yo no sé ya cuántos kilos de carillada, pero ¿cuántos kilos? Bueno, me ha dicho un perolo y que dura el perolo cada día. Qué buena. Entonces, pues esa era la anécdota, que yo esa receta se la pedí a ellos. Porque digo, seguro que me van a dar un recetón. Porque yo ya ve. Pero hasta el día de hoy, ya está. Perdón, un inciso, Pablo. ¿Tú sabes lo que yo le digo a mis clientes? Cuando me preguntan, porque están todo el rato preguntando, que por pesadillas. Claro, me imagino. Obvio. Alberto, ¿cómo es? Pues ni es como sale en la tele, ni es simpático, ni es una persona normal que actúa, que hace un papel. Lo que veis es un papel, no es un chicote. Claro. Yo cuando hablo con mis clientes lo que les digo es, pesadillas en la cocina, vino a Málaga, a mi restaurante, a hacer su programa, a hacer su audiencia. No vino a arreglarme a mi restaurante. Ya, obviamente. No, cada uno ha mirado por su culo. Exactamente. Si ellos haciendo su programa me pueden ayudar de alguna manera, bien. Que no, lo siento. ¿Vale? De hecho, a mi no me ayudó Alberto Chigote, a mi me ayudó la publicidad. Salir de la antena. Eso ha sido brutal. Claro, es como al final cuando un restaurante me contrata a mi o a otro compañero de profesión y le damos una posición. Correcto. Al final, lo que hablábamos antes en privado, que puedes tener un producto súper bueno y aquí cocinas de maravilla, pero si la gente no te descubre y viene aquí a comer, estás acabado. No tienes nada. Es que han cambiado los tiempos, ya no es el boca a boca de antes o salir en la radio o en una columna del periódico. Ahora hay muchas redes sociales, televisión, y en una manera que las redes sociales, por supuesto, y así es. Entonces, ¿creéis que volveríais a ir a verse en la cocina? ¿Repetiríais la experiencia? Yo, por ejemplo, yo, contesto, ahora contestas tú, contestas, yo, por supuesto, que repetiría porque esa publicidad que estamos teniendo, eso no tiene precio. Ya, es como el anuncio, eso no tiene precio. Si es cierto que durante el rodaje lo pasamos tan mal que nos arrepentimos. Yo me arrepentí. Lo que pasa es que teníamos firmado un contrato. No podíamos hacerlo para atrás porque nosotros estamos vulnerados. ¿Cuántas horas? Si se puede saber. Sí, los gastos que incurrió el programa hasta la fecha de la rescisión. Imagínate, 50 tíos en un hotel, trae esto o lo otro, imagínate la lista de gastos. Sí, 100.000 euros fácilmente. O sea, porque puede ser un montón, 100.000 euros, lo que sea. No te pone un importe en el contrato. Los gastos en que la productora incurrió. Los gastos pueden ser astronómicos. No, pero ponía algo de 25.000 euros o algo en el contrato, yo creo. Bueno, una pregunta. ¿La copia del contrato lo tenéis vosotros preguadada? La copia del contrato. ¿Y a dónde? Nunca he visto uno, era curiosidad de leerlo. Pero aquí, aquí está. La tarjetura que me guarda. Pablo, son 8 o 10 hojas con letras minúsculas que te las tienes que leer. Vale, es que yo no me lo he dado. Bueno, pero si no leeslo, después te las puedes meter dobladas, por así decirlo. Pero tú tienes muchas de ahí esperando y 10 o 12 hojas para leer. Nosotros firmamos. Nosotros firmamos, porque si no firmamos, no sale. Parece lo típico de internet de acepto los términos y condiciones de uso. Que nadie lo le hace. Se scroll le da. Correcto. Por lo mismo, lo mismo. Acepto los términos. Maracésus, tú eres... Yo, yo, yo tengo mis dudas, Pablo. Pero al final, mirando, aunque parece un mal trago, como son tantas cosas a la vida, pero al final creo que ayuda al negocio, ¿no? Sí, hombre, sí. Pero si os parida... Ayuda al negocio, total. Total. Pero es que yo lo pasé muy mal. Es que yo todos los llantos que hago, eso no son mentiras. Eso no son papeles, porque yo no puedo llorar así. Yo no soy actriz. Ya. ¿Vale? Y a mí me echan gotitas de esa para que llores. No. Yo cuando me salgo ahí afuera a la puerta, yo estoy destrozada. Sí, o sea, que al final la presión del programa... Yo estoy destrozada. Yo ahí, yo me quise morir. Yo decía, Dios mío, ¿dónde me metí? Pablo, que mete mucha caña. Presiona mucho. Yo ahí me morí. Ponen a los entrecomillados comensales, ahí. Sí, a los figurantes. Sí, a los figurantes. Sí, que están contratados. Los ponen ahí en la puertecita y a la señal entran todo de golpe. Eso que el restaurante lo aguanta. Ya, obvio, obvio. Sí que tienen bien dosificados. Claro, claro. No coge todos los reservados a la misma hora. No, 50 personas de golpe. Y la cocina, que no puedes cocinar para 50 a la vez, ¿sabes? No, pero aparte, tú puedes estar preparado. Pero si tú un lunes tienes dos mesas y el martes tienes 50 mesas, ¿qué cocina no entra ahí en conflicto? Sí, sí, que choca mucho un poco lo que tenías. Claro, yo he visto bien que en algunos restaurantes pese a la cocina lo que hacen es, si normalmente tú la sala esta, imagínate, la cubres con dos, tres camareros, te ponen uno o dos menos y apayan atrás como puedas, ¿sabes? Nosotros no. No, en nuestro caso. No. No entraron en los empleados que teníamos. Nosotros no. La verdad, la verdad. Lo único que es cierto es que yo, lo normal, si yo tengo mucho trabajo en cocina, empezamos por dos, yo llamo a mi hija porque las pizzas se defienden súper bien. Sí, sí. Entonces yo decía, bueno, si hay mucho trabajo y mi hija la llamo y entra para adentro porque mi hija estaba en el almacén, escondía. Les digo, en una de esas la llamo y sale pero no me dejaron. No, bien, entonces claro. Ella también tenía un rol en lo que sale en el capítulo, ¿verdad? Claro, entonces ¿qué pasa? Que entraron pizza a pizza que es cuando yo me pongo ¡Que no hay pizza! ¡Que no hay pizza! ¡Que no hay! Que entrecote uno, no dos, tal. Pero eso no es tu culpa porque él no se lia. ¿Eso la liaste tú? Sí, sí, y esa la lió el solo. Son cosas que la lia el solo. El solo se lió. El solo. El solo lo lió el solo. Joder, y pregunta, ¿y lo de aquí va a venir merche? Tú ya hasta la... No lo sabía. A eso me... Se te emboló, Nada más que por esto es verdad que lo haría otra vez. No lo sabía, nadie. Nada más que por esto. A mí me dijeron cuando el... Eso fue el viernes, el día de la reinauguración. la reinauguración. A mí es cierto que me dijeron José, por la mañana me dijeron José, va a venir hoy al servicio una persona muy especial. Punto. Ya está. Eso que me dijeron. Te dejaron con la miel en los labios. Sí. Pero callate, que ahora entra, como a mí me gusta, pero no. Vaya, hombre. Es para verla, mira más guapa, Pablo. Una cacho de tía guapa, alta, guapísima. Te cantes en directo, tal. Y ahora entra y él, pues no la conoce. Yo la conozco. Ahora él, como si fuera una cliente más, normal. Pablo. ¿No ha venido más veces? No, no, ese día. Ese día, él no la conoció. probablemente y nunca la he visto. Sí, sí, sí. ¿Qué significa la cara de garras? Entonces, entra y no la reconocí. No, vea, va al programa de la productora y dice, María Jesús, tú reconocerías a Berche, ¿no? Y ahora dice, sal para afuera que hay una persona que ha venido a verte, no sé qué. Ya estaba ella sentada. Claro, yo salgo para afuera y estaba sentada en una de las mesitas de estas chicas. Y ahora yo empiezo a mirar por lo harto, porque yo decía, hasta la de pie. Y cuando yo veo, miro así, no, me hicieron ellos así que mirasí y cuando yo la vi, ¡ay, mira! Te dio un brinco, ¿no? Me inflé de lloradito. Y cuando ya cantó, bueno, bueno, bueno. Yo creo que le hizo más ilusión ver a Berche que es lo que es la reforma. Sí, a mí sí, a mí sí. La verdad que sí. Y mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, cuando vio Berche, no vea, se quiso volver loca. Sí, sí. Nosotras que nos gustan mucho, nos gusta mucho. Es verdad que es otro tipo de música. La verdad que fue un puntazo, tío. Un puntazo. Un puntazo. Una cosa bonita y casi le salió a las personas. Sí, sí, sí. Es maravilloso. O sea, a modo de resumen, repetiría con sus cosillas y luego, aparte, ayuda mucho al negocio, ahora la gente se la contenta y con la comida se van satisfecho. Hombre, escúchame, Pablo, yo te lo juro por mis dos niñas y él te lo puede decir sí mismo. Que yo no recuerdo que me haya entrado un plato para dentro diciéndome que le pasa algo. ¿Es verdad o es mentira? ¿Un plato malo? ¿Un plato que diga no me gusta un plato? ¿Algo? ¿A ti? ¿A mí? ¿En los cinco años que te vamos a ir? No, no. En los cinco años me entró uno de espaguetis. Venga, cuéntalo. Venga, cuéntalo que es uno de los espaguetis. Venga, cuéntalo. ¿Y por qué entró los espaguetis? Porque el tío se pidió ochenta cosas y los espaguetis ya no le cabían. Bueno, pero si es cierto que hay gente que ha criticado los platos. Son cinco años, imagínate. Venga, cuéntalo. No puede tener cien por cien. Bueno, pero esperante, ¿te las pensáis en la cocina y alguien se ha quejado de los platos de la comida? No. No, no. Bien. ¿Ni antes tampoco? Bueno, vale, que la vida es una por los cinco años. Que si lo hacían mal antes, pero la vida... que eso fue una vez con uno de espaguetis que te lo hubiera ya perdido. Pablo, ¿Tú tienes cien por cien de buenas críticas? No, no, yo sí. Pues a eso vamos. A eso es lo que vamos. A eso es lo que vamos. Yo sí. Bueno, ¿Por qué no te tenés? A ver lo que dicen de mi cocina, a ver, es que te pueden meter a leerlo. Mira que esta noche duermes en el sofá, ¿eh? No, ya ves que vas a dormir. No tienes el cinco, no tienes el cinco, tienes cuatro con ocho, no tienes el cinco, no tienes el cien por cien. Porque no te lo pueden dar. No, porque tienes alguna de una estrella, reseña de una estrella. Pero eso a ver seguramente ya han pasado en el programa. Yo me he encontrado los teleros que cuando se mete el programa la gente, solo viendo el programa, se mete a insultar y a meter el cón de teleros en el programa, ¿sabes? Pero que durante el programa bajó la valoración, seguro. No, 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 no. ¿No? Tú no puedes contentar a todos los clientes. No puedes, es que no puedes, es que siempre me ve a alguien que le... Me ha pasado una cosa que nunca me ha sucedido y es que me ha saltado la cámara aviso de calentamiento, debe ser el calorcillo que tenemos aquí en Pálaga. Que ya... Viene un verano complicado, ¿eh? Sí, duro, duro. Va a estar bien ganito, Bruno. Oye, están hablando fuera de cámaras que me alegro un montón de su éxito, que se le ve muy buena gente, que aunque aquí le veáis con grecas y tal, yo diría que se quieren y sobre todo al final que es un sitio donde yo puedo decir que he comido bastante bien. O sea, calidad-precio me parece muy bueno, no es un restaurante de man, super man telewear y demás, pero de lo que haces muy buena comida casera, te felicito. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y dirás que vamos, cuando vine aquí a conoceros, comí bien, hoy os diría que comí mejor, que me muero ganas de volver y probar la carrillera, las nuevas croquetas que hagas, seguro cambiar el sabor y por fin los forzas, voy a tener que venir un fin de semana, que es el pero. Pero vamos, cuando vine tampoco fue un fin de, yo creo, ¿no? No. Nunca probaste el postre, ¿no? No, tú no. No, veniste el día de diario. Fin de semana no. ¿Ha venido las dos veces o el día de día? Ya sabéis, como no hay dos sin tres, cobre y tal. Ah, exacto. Aquí tienes tu casa, Pablo. Sí, charlamos y tal y me contáis pues eso que como avanzado y todo y ya te digo, ojalá se hayáis abierto en muchos años, viviendo bien, ganando vuestro dinerito, contentos con esto y no sé, estos problemas que hacen en PSA en la cocina de qué puede, que cojan y se pasen por aquí y os den la plaquita y celebran vuestro éxito. Dios quiera. Muy bien. Que nos ayude, Dios nos ayude y ya está. Sí, claro. Pues, cuando estuvimos, por ejemplo, grabando un día de la tableta, ya, eso era problemático. Los propios dueños le decían esto, me hacían esto, me sucia va en la cocina. No, a nosotros no. No, no, a nosotros no. A nosotros no. no, no, nosotros no. A nosotros no lo han hecho. Es verdad que nosotros, a nosotros hemos sido seguidores de PSA en la cocina siempre. Siempre. Entonces, desde que, claro, nosotros decíamos, joder, cómo puede ser, tío, cómo puede ser este. Yo sabía que esto. Y ahora, desde que ya nosotros hemos hecho el programa, Lo veis de otra manera. Claro, es que ya no te gusta, a mí ya, verdad, me gusta porque lo sigo viendo. Pero ya no es igual. Ya no es igual. Es verdad que el que cuenta, que me han puesto mierda en la cocina, que me han puesto un ratón en el fregadero, que me han puesto, a nosotros jamás. No. Nunca. Yo. Aquí vinieron la primera vez a grabar y grabaron, y mi cocina estaba como estaba. Y cuando vinieron otra vez, lo mismo. Lo que yo no entiendo es cómo, a mí por ejemplo me dijeron, desde Navidades, hacemos rodaje el 13 de Marzo. Sí. ¿Cómo teniendo tú una fecha de que viene la productora, viene el programa a grabar? ¿Cómo no limpias? ¿Cómo no limpias? ¿El fin de semana anterior? Es que no, yo no sé. Hay muchos rumores, por así decirlo, pero al final yo también te voy a decir una cosa, igual que hacen un casting, para ver un poco cuáles meten, luego cuando ya seleccionan los restaurantes, yo creo que hace un estudio sobre un poco los puntos débiles, por así decirlo. Entonces aquí ha dicho, la cocina no está sucio, ¿dónde vamos? ¿A atacar la relación? Al matrimonio, nosotros y nosotros. Nosotros y nosotros. Pablo, trajeron psicólogos, nos sentaron a ella, y a mí por separado, con un psicólogo, y el psicólogo sacó petróleo. Sí, sí, sacó todo el cajón de mierda, lo abrió bien. La cocina no, pero la vida privada, no fue lo que sacaron. Sí, porque luego pasa a veces muchos capítulos, que cogen y sientan a la familia, y una llora, y viene el padre, del que no sabía nada de hace cinco años, y tal. Ostras. Nosotros nos llevaron a la carihuela, que eso a mí no me gustó. Ah, que es donde tú... A mí yo lo pasé muy mal ese día, yo creo que fue el peor de mi vida. El peor de tu vida. El peor de tu vida. Yo sí, y allí ha sido... el peor de mi vida fue cuando lo conocí a ti. Está el colero de gollado, todo el este, a ver... Sí, 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 sí. Pide perdón para eso. Aquí no puede ser el peor día de tu vida, ese día, no puede ser, hay entierro, no hay cosas, no puede ser. A mí no me gustó que me haya grabado la coreografía. ¿Y sabes por qué no me gustó más, también puesto que se pone? Por lo que peor lo pase, por él. ¿Vale? Porque todo hay que decirlo, José en ese tiempo estaba con los ánimos un poquito bajitos. ¿Vale? Y llevarlo a la carigüela, y todo el rollo, ahora estás callado, ¿no? Entonces cállate, porque yo salgo aquí a largar y largo todo. Ya, ya, ya. Pues te olvido, ¿no? No, no, escúchame, que a mí me da igual. Sí, sí, sí. A mí me da igual, tú lo pones. Todo lo que crea audiencia, lo pones. Es que es la verdad, es mi vida. Yo digo como la verdad en Esteban, cuento mi vida. Sí, no, no. Y como esa es mi vida, pues la cuento. Y ya está. Peor que empezar y yo no voy a salir. Bueno, al final la gente tiene mala memoria y lo que va a por dudar es eso. Bueno, escúchame, Pablo, y bueno, lo que sale en el programa no es ni la mitad de la mitad que le dieron a él. Ya, que era una selección. Le dio el chicote de toco. Me llamaba de toco. Que tenía menos tanque que una zanahoria, que tenía menos tanque una zanahoria, que tenía los huevos, no sé qué. Me decía de todo. Como el caballo del Espartelo. Me decía de todo, de todo, de todo. Era verme y se iba por fin. Ah, salió para afuera y dice, no sé cómo la aguantáis. Eso no sale, pero eso pasó. Y luego comenta lo de cuando, joder, que tenía que salir yo a dar un abrazo. Sí, sí, sí. Iba de huello. Iba de huello. Pero luego se despidió, se despidió un rollo contigo, te dio un abrazo y eso. A mí es verdad que me dio cosas muy bonitas, chicos. A mí me dijo que confiaba en mí, que no sé cuántos programas, ¿no? Que no sé, algo así dijo. Sí, me habéis transmitido buena vibra. Sí, a mí sí. a mí... A mí me trató, en comparación con él, la verdad que es súper bien. ¿Qué es lo que dice ella? Nosotros rodamos para haber hecho dos. O sea, yo a ti te he contido fuerte, macho, te refiero por dentro, me refiero de, te dieron bien y así, yo repetiré la experiencia. O sea, que bien, tío. Porque es mejor morir de pie que vivas de la vida. porque, porque, dice el refrán, habla bien, o habla mal, pero habla de mí. Que hablan de mí, efectivamente. Sí, pero tú repetiré la experiencia hoy. Ahora, claro. Yo no sabía, yo no intuía, yo no te decía, yo no te decía, Marésu, no te fijé en la reforma. Te digo una cosa, es que, claro, a ti te graban en el capítulo, pero no sabes qué van a sacar luego. No. Claro. Ha pasado con muchos que es como, a ver cuando le dicen que encima no os avisan de qué lo van a emitir, va a salir. Yo no intuía que iba a salir. Sí, mejor que tú pensabas que iban a sacar y lo vacían no salieron, ¿sabes? Sí, Y ahí viene, viene ahí cruzando. La despedida de Chicote de esa noche que coge el pomo de la puerta, se gira y le dice a mis empleados, dirigiéndose a mí, no sé cómo lo aguantáis. Eso no sale. Yo creía que eso iba a salir, sí o sí. Y eso no sale. Eso no sale, lo de la zanahoria, que te he dicho, no sale. Lo de insultos no sale. Sí, bueno, al final, sí, habría para hacer otro pesadilla de Bambula, Bambula o dos. Sí. Vamos a ver si vienen cuando, a ver de esto, qué pasó con, y vamos a ver cómo estamos aquí. Lo mismo estamos. Segre y vivos. Sí, sí. Lo mismo estamos, yo creo. Ya llevamos ya 5 años en el restaurante. Ahora es mayo, lo hacemos. Ahora cumplimos 5 años. Qué buena, qué buena. A ver si ya se pone un fiestecito. Qué buena, Sí, vamos a llamar. A Bersi. A la niña Pastori. Vamos a llamar a la niña Pastori. A Bersi. Ya sabes dónde está. No puede volver. Claro. Ahora sí la vas a reconocer. Capaz es que no, capaz es que no. La ves por la calle, ¿sabes qué? Es que ella no para de tirar. Es mejor, no se fijan otras. El novio es perfecto, vamos, el marido en este caso. Qué buena. Madre mía, qué plan. Bueno, gracias por escribirme en su día. Pues gracias a ti por venir. Gracias a ti por venir. Gracias a ti siempre, hijo. Y nada, nos ponemos un plato por aquí. Me juro que sí. Chao, y a vosotros en el próximo vídeo. Suscríbanse. Chao. Genial, güey, güey.